Y hola chicos, ¿cómo se va? Aquí TamiProGames Estoy aquí en un nuevo video para el canal de SkyBlock Esto va a ser una serie que voy a hacer con Bad Max Que sí, que la voy a hacer con Bad Max ¿Qué más? ¿Qué más? Chananan Chananan, chanananan A ver, estas cosas son las que están en el cofle, ¿no? No, no hay que tomar nada yo diría hasta ahora Porque podemos morir Bueno, lo que yo haría ahora es ir empezando a sacar madera Ya tú sácala, yo no me fío Yo, yo, también hay que cober las semillas de árbol que van a caer, ¿no? Sí La cosa es que veo otras islas Pero no sé si son de otras personas Sí, pero ella no se puede meter Yo bloqueé esta isla para que nadie más se pueda meter Bueno Tengo una, ¡yay! Soy un crack Hay que esperar hasta que las semillas caigan Y hay que tener mucho cuidado, mucho Pero mucho No, solo espera hasta que caigan, es más fácil Es más fácil así nomás Si nos quedamos sin semillas es tu culpa ¿Por qué? Porque tú eres el que me las empezó a romper Ya, ya no rompas ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sí! No está salvo ¿Seguro? Sí No, ya no salía más ¡Oh! No, casi se cae A ver, esto yo sé en qué consiste Se supone que tenemos que sobrevivir aquí, ¿no? Sí ¿Hago una mesa de crafteo o qué? Ya Yo voy a... ¡Cuidado, Jaico! No sé qué voy a hacer ¿Por qué? Ah, ¿quieres hacer el generador de cobblestone? Si tú quieres Yo sé cómo hacerlo, creo Yo me olvidé Pero tenemos lo necesario Y vas a poner la tierra Por la tierra Yo me acuerdo, creo que poco A ver, aquí ponemos la lava Y aquí ponemos el agua, ¿cierto? O sea, el bloque de hielo Quiero que era así Espera, muévete Ups Ups ¡Ay, ay, ay! Tranquil, tengo todos de tierra Ok ¡No! ¿Qué hiciste? Hay que tapar arriba Ya fue, ya, acá Así, no más Muévete, Arbol Después hay que hacer un hueco No Déjame toda la tierra Solo tengo uno ¿Para qué? Ahí está Detrás estoy yo, oye Ya Eres tonto perdido Permiso, permiso Aquí nos morimos en tres segundos Tengo miedo Dentro Oye, ve, ve Tengo miedo ¡Tengo miedo! Eh, no, no No sé cómo bien era ¡Uh, mira, arena! Creo que era así Bueno, sí, sí era así Sí, sí era así Ya que me acuerdo Si no me equivoco Tengo miedo de probar Ya ¿Dónde iba el agua Y dónde iba la lava? A ver, pon Pon primero que todo Un bloque de tierra aquí Ya, perfecto A ver, entonces Yo tengo el cubo Y el este, ¿ya? Ya, haga Así que Es que no sé cuál es el orden Tengo miedo de fallar Solo ponlo Ya, yo ahora pon la lava En el otro lado Ya Y después de que romper este cubo ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Hiciste una mesa? Eh, no O sea, puedo hacer una mesa Yo la hago, yo la hago Yo la hago Yo la hice ¿En serio? Ya, ok Eso también se puede hacer Ya, yo tengo Yo la voy a hacer nomás Ya Madre mía Pensé que no nos dio ni salir ¿Dónde la pongo? Espera Espérate Lo voy a poner ahí Desde aquí tenemos que coger el cobblestone, pues Así que, ¿de qué te sirve? Ah Ahí no, ¿qué hice? Eh Eh Sería más intervenido Si la gente podría entrar acá, ¿no? Entonces Hay que evitar que nos raiden Y todo eso ¿Me hace un poquito más de madera? La cagaste, Jaico ¡No, no! ¡No! Tranquilo, yo puedo solucionarlo, chicos A ver, chicos Esto es un fallo Y esto se tiene que arreglar Porque si no, pues, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? O sea, hello Hay que resetear la isla Yo qué sé Te dije que estaba mal ¡Te dije! Jaico Escúchame Escúchame Tú tienes que estar ¡Ey! No, 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 no Te tengo que sacar Te tengo que sacar, Jaico Para resetear este mundo Te tengo que sacar Ya, espérate Ya, espérate Aquí voy ¡Ah! Pad Max 15 ¡Chudo aquí, feo! ¿Me oye? Es que lo tengo que hacer Es que lo tengo que hacer Para poder resetear la isla Tienes que poner Sí, ya, ya, ya lo puse, ya lo puse Pero no, no póngalo No póngalo No póngalo ¿Por qué? Para que sea más entretenido Tenemos que como que Refugiar nuestras cosas y eso Easy Invite Bueno, ya Ya te voy a invitar Bad Max 15 Pero dice que estás en otro grupo Y en otra isla Me voy a suicidar Vete a la isla en la que estabas, oye Lo siento, chicos Yo no sé cuántos minutos de video voy Así que Ay, copo, búrate Listo Ya me puedes invitar Ah, no, 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 no ¿Qué pasó? Ya Ya me puedo Ya te puedo invitar Sí Ya te invité Yo voy a ir cogiendo la madera nomás Sí A ver Entonces ya entiendo cómo es la cosa, Jaico ¿Qué? No me dejan Slash Is Plan A ser ¿Qué? Invítame de nuevo Ok, ya va Is Invite Bad Max Jaínse Ay, sí, chicos Esta serie solo la vamos a poder grabar cuando podamos No, uh, mira No cuando No todos los días así No, tengo una semilla Si tenemos la suerte De estar con todos los dos Intentaremos grabar Coge la maldita semilla Y tal vez Uno de los dos O yo Tenga Problemas técnicos Yo hasta ahora con el frag No me va tan bien No sé cómo O por qué ¿Dónde está, Saico? Pero Si Ay, bitch Sino que va a ser Un día el canal de uno Y el canal de otro Pero Si alguien tiene fallas técnicas Perdí una semilla Que desapareció de la nada Tengo una Ay, perfecto Juni Ma, yo Pero por qué me aparece Que estás debajo de la tierra Porque estás loco Te lo juro Ahí estás Yo Tú Yo Voy a buscar cómo ser Un ganador de cobblestone Ya, dale Ya que yo estoy grabando A ver A ver, chicos A ver, chicos A ver, voy a hacer esto Sí Ya voy a hacer la mesa de crafteo Para que no la hagas ¿Ok? Endermites 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 Endermutis Endermitus Enderputis Enderpuchas Voy a poner ¡Todo esto así! Y esto acá Y esto aquí Y le hacemos asá Y le hacemos así Y le hacemos asá Time to mind También me hizo un picaín Hayco, apúrate Que no te puedes Quedá Pa' gato Pa' gato Pa' gato No, dura 15 minutos ¿Qué? ¿Ha pasado más de 15 minutos? No, dura ¿En serio? ¿Qué te digas de una nomás? Y apenas lo descubras Estoy saltando encima de ti, Jaiko Lo logré Lo logré Siento encima de ti Lo logré Bueno, creo que es una serie Lo que estoy viendo Pero al menos dice como hace Ya, entonces Hay que hacer No Un poco más atrás para ver ¿Está bien? Chucha, el internet Entonces tengo por A ver Parar esto A ver Esto por aquí Y esto Un segundo Tú dime ¿Qué hay que hacer, Jaiko? Y yo lo voy a hacer ¿Oca? Tienes un poquito de tierra Tú Sabi, sabi, subi Lo siento chicos Por esta demora Este tipo se demora mucho Mucho, mucho Es que yo no me pose más Como directo Ay, que no se puede hacer PvP En realidad Creo que tienes que activar el PvP Yoar in a no PvP area Pon slash PvP A ver Ya, a ver Slash Is PvP Creo que funciona ¿Ven? Arriba de alber Lo que estoy pegando Pero no me deja ¡Necesitamos comida ya, Jaiko! ¡Ya, ya sabes cómo hacerlo! No sé, solo deja todo y suicídate Y vuelve a entrar ¿Por qué? Para tener todo el abertijo mía Sí, ¿no? Y a ver, chicos Esto dirán, no, es que están haciendo Lo más tonto del mundo Porque son todos perdidos, pero no Estamos haciendo lo más inteligente que ha existido en la vida ¡Ah! ¡Uh! ¡Hay algo abajo de la isla! ¡A ver, calme, por el agua! ¡Bien! Estoy respawneando ¡Oh, Dios mío! ¡Dónde estoy! ¡Jaico! ¡No estoy en viesla! Ah, ¿qué te pasa? ¿Hace un momento para ver si puedo escuchar? ¡Ay, ya sé cómo volver a mi isla! ¡Ya estoy de vuelta, Jaico! Te estoy de vuelta Ah, déjame, déjame escuchar el video, ya Cuatro ¡Ya! ¡No, sabes qué, Jaico, Mor, yo lo busco, Mor, yo lo busco, Mor, yo lo busco! ¡No, no, yo ya lo tengo! ¡No, yo, yo, yo! ¡Yo lo busco en mi iPod! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡No, yo lo busco! ¡Ya lo tengo, Toma! ¡Yo lo busco! ¡Ya, pero di rápido, pues! ¡Ya! Tienes lo que el cubo helado y todo ¡Ya, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya, ya sé cómo! ¡Ya, apúrate! Siento, chicos, este video se demora mucho por este slime feo y feo Es feo Disculpa, este slime Ya con todo esto, con Peter, de ahí a... ¡Peter! ¡Peter! ¡Ayúdame, Peter! ¡Peter! Peter funcionó Peter crea el arte Espérate, hay un pico en el cofre, hay un pico en el cofre No, pero cogiste Bueno, tú pica la... el cobrestone ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡No! Déjame ver si lo hizo bien No, 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 espérate, espérate, espérate Vamos a cobrar un poquito de tierra Y vamos a hacer algo muy inteligente, ¿ok, Jaico? Porque no la quiero cargar Espera, está bien, está bien, está bien, está bien Ok, ok No preocupes Es parte de... todo es parte de atrás Entonces partido plan dice ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Se me quemó! ¡Dámela! ¡Sí! 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 ¡Soy un crack! No estoy haciendo absolutamente nada ¿Sabes qué? ¿Y si nos vamos haciendo una especie de caza o algo así? Guampeando a la isla Ya, yo voy a comenzar por ampliando la isla ¿Pero con qué? ¿Con madera, no? Con tierra y piedra Con todo lo que tengamos Oye, pero tienes que plantar la semilla también A ver, ¿dónde? Acá Madera, no, 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 no gastes madera en esto En serio, Jaico, ya la puse Ya no hay como recuperarla Ya, deja esa No, ya se como hacer, ya se como recuperarla Fácil, Jaico Solo hay un sacrificio Solo hay una víctima Desde aquí Solo Miren, chequea Y perdimos uno de tierra Espero que le vaya bien en su viaje Bueno, como decía Vamos a coger, me das uno de tierra Muy bien, Jaico Jaico, no mueras Muere mejor ya, chao Eres un idiota Eres un idiota Porque pusiste esos bloques de madera ahí Y por robarme el pico No importa, yo también me voy a coger ¿Y si hacemos dos generadores? No sé No, vamos adelante Es que necesitamos otro cubo de lava Ah, ya, es verdad Bueno, yo creo que debíamos acabar aquí Ya se nos hace muy largo, ¿no? Sí Bueno, déjame coger uno de piedra, mía No se hace mala gente Eh, 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 eh Ya 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 Espera, a ver Espera, no Ah, sí, no lo perdí No, se quemó A ver, Jaico Bueno, ya, aquí vamos a acabar nomás Ya se quemó Ah, no, lo cogí yo al final Oye, Jaico, ven Ven, ven, ven Vamos a acabar aquí Mirando hacia la cámara Amigos míos Yo soy tu padre Tininis Tininis Que leo Que la fregué Tininis Tininis Oye, Jaico, ¿vienes o no para hacer la despedida? Ah Uf, 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 uf No sé qué pasó Ni quiero volver a entrar a ese servidor ¿Quieres que te invito? ¿Qué pasó? No Todo se me había parado de un momento Y me fui Y ahora sin querer Me salí de la isla A ver, ¿qué pasa si entró? Ya quiero hacer la despedida Jaico, apúrate Ya va, ya va Ups Puse Team Skyward Sorry ¿Cómo quieres que se llame la serie? Podría ser, no sé Sky Survival No, que se llame, no sé Mancos en el cielo Mancos en el cielo Se llamará La serie Jaico, mira la cámara Mira la cámara Aquí vamos a despedirnos Bueno chicos De aquí voy a acabar el video de hoy Si es el primer video que ven De mi canal Este, suscríbanse Y si no les convence Vayan a ver más videos de mi canal A ver si les convence Y si les gustó este video Pues ponganle like Y si no, no sé Adiós Ey, ey, ey Ey, ey, ey